Los libros nos cuentan historias, nos hacen descubrir nuevos mundos, nos ayudan a volver a lugares que queremos recorrer. Los invitamos a descubrir las bibliotecas de la Facultad de Teología. Esta biblioteca es testigo de un patrimonio, de un patrimonio que pertenece tanto al Seminario Metropolitano como a la Facultad de Teología. Podemos decir que la Facultad de Teología y su biblioteca tiene más de 100 años. Todos los libros de la carrera los podemos encontrar ahí, lo cual es una herramienta bárbara para todos los estudiantes y mismo para gente de afuera que viene acá a investigar. Si bien la primera orientación es ayudar al alumno en su formación, el fondo de la biblioteca está pensado también para todo investigador. Podemos decir que nuestra biblioteca es una biblioteca multilingüe, que satisface las necesidades de todos los investigadores, aquellos que se dedican a la Biblia, aquellos que se dedican a la teología dogmática, la pastoral y también la filosofía. Dentro de la Facultad tenemos dos bibliotecas. La nueva biblioteca es un lugar en el que uno puede estudiar y estar tranquilo. Además, el sistema de estanterías abiertas lo que facilita es encontrar distintas temáticas sobre un mismo punto para estudiar y facilita mucho la obra de la comprensión. La antigua biblioteca te remonta al pasado porque es toda de madera, es como un lugar mágico. Desde hace tres años, la biblioteca de la Facultad de Teología ha creado un nuevo espacio definido para los libros que forman nuestro tesoro y han sido, desde hace ya unos años, incorporados al catálogo de la UCA, de modo que cualquier usuario puede acceder a esa información. En la Facultad de Teología tenemos esta copia del llamado Códice Vaticano, que junto con el Códice Sinaítico son los manuscritos más apreciados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si ustedes fueran eventualmente al Vaticano y pidieran el manuscrito Vaticano, se encontrarían con algo exactamente igual como esto. El libro lo que contribuye es a este contacto casi físico que uno puede encontrar con el mismo conocimiento. A mi gusto es muchísimo mejor usar un libro antes que estar todo el tiempo en el celular, ya que en el celular tenemos un millón de cosas y te llega un mensaje y nos distraemos y en cambio en el libro te metes de lleno. El uso de los medios informáticos, la digitalización de mucho material, realmente ha cambiado la forma de acceder a la información. Este doble acceso que podemos tener hoy de la información, tanto el digital como el de formato papel, le presentan a la biblioteca un desafío. Sigue manteniendo el formato papel, se encierra en lo que siempre ha sido su tarea guardar libros, o el desafío de abrirse a nuevos modos de explorar la cultura, de crear la cultura. ¡Suscríbete al canal!